Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie Instagram Le damos play, comenzamos Aquí Barbie dice que su perfil está genial Pero que necesita tres publicaciones más Continuamos Y aquí me salen tres publicaciones para ella ir a una fiesta Ok, seguimos Aquí vamos a escoger el peinado que Barbie va a usar para esa fiesta Le vamos a probar todos los modelos para ver cuál se le ve mejor Yo escogeré este Aquí va a ser el atuendo Voy a probarle diferentes blusas para ver cuál se le ve mejor Hay muchos modelos, pero me gustó este Y ahora le escogeré la parte de abajo del atuendo Esto es indecisa Y le colocaré este Y aquí le colocaré este accesorio que le queda bien Continuamos Aquí le colocaré esto que está de moda Continuamos Le damos play Y aquí vamos a escoger otro peinado Le colocaré este Que es el que me gusta Ahora le escogeré un atuendo Le voy a probar diferentes modelos A ver cuál me gusta más Ok Sigo probándole A ver cuál se le ve mejor Hay unos que me gustan y otros no Yo le escogeré Este modelo Confirmamos Ahora Le colocaré una chaqueta Le probaré Cómo se le ven todas las que salen allí Y me decidiré por este chaleco Ok Y ahora Escogeremos un accesorio Me gusta este bolso Y los lentes Continuamos Aquí Escogeremos El maquillaje Que va a usar Barbie Primero será la sombra Que va a usar en los ojos Ok Le voy a maquillar el otro Perfecto Le doy continuar Ahora el labial De todos Me gusta este Perfecto Le doy la boca Continuamos Ahora el rinier Ok Ahora el otro ojo Ok Le doy continuar Ahora el rubor En las mejillas Perfecto Le voy a aplicar este Ahora en el otro Continuamos Ok Le doy play Y estas son las publicaciones que haré en Instagram Son las tres fotos Que yo escogí Y me parece que quedaron muy lindas Bueno amiguitos Recuerden siempre visitar juegos.net Hasta la próxima Chau 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 Chau